Cuatro por los cuatro libre No, 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 no No libre, libre, libre No libre Dale, dale muchacho, dale Tres, dos, uno Tiempo Mira, acá aparece de vuestro caja el juego Mira, como andándome enredo Porque sabes que tú quedas enredado Mira, como acá estoy sin perder Bien, estoy en tu juego Yo soy más hackeé El ajedrez soy el rey Tú la reina que está a mi merced Ves que soy el blanco y tú el negro Por eso el primer paso ves que tengo que dar Yo esta vez Esta vez yo con razón Yo soy el negro, no soy el negro Yo soy el blanco, mira como acá Tú eres el blanco, yo soy un francoteador Y acá yo tengo el marzo Viste que Tupac murió primero que Eminem Por eso mismamente el enigma y no puede conmigo Es más, por ser blanco no es que tenga yo edad Tengo experiencia, yo te puedo enseñar No me puedes enseñar porque es experiencia La experiencia uno siempre la tiene solo Mira como acá yo me controlo Tengo la experiencia suficiente y la demuestro con todo Con todo, no con solida Veo que tu solución es caerte en vida Mientras tanto veo que tu torre va como cual Hiroshima Explosión, sí, explosión, suicida Pero acá no estoy en la ruina Porque sabes como acá yo te meto un bicho Bocina, bocina, acá este mucho rima Pero su rima no pasa igual Bien, parcero pase usted Primero para morir que no ve Que acá yo soy simple el sensei Sin taxi, praxi, que no tiene usted Que no tengo usted Si yo he empezado primero Es que tengo los huevones Acá lo duele Te muestro acá primero Acá soy tan certero Me trabé pero igual hermano Pulgo a lo primero Piedra, papel o tijera ¿Quién ganó? Y entonces hermano Resucití, resucití Vale, como le aporteas Te mato aquí Como eres última Viste, pareces le aporteas Última Por tan ficticio Que nadie que lo crea Te vea en esta mierda Veo que tu plaza No tiene el desplace que tiene Pues mi maniobra entera Tiempo, tiempo, tiempo 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 Y otro, otro 4x4 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 Sí, otro Libre, libre 4x4 Vamos en 3, 2, 1 Tiempo Ok, me pareces Esa pizca de sal Que el demonio No puede tocar Pero no sirve nada No ves que no hay hada Que te conceda el deseo Para que no se te acabe Tu huevada Tu huevada Hada cadabra Cállate mierda Si no acá Yo te cago en tu huevada Mira como acá Te hago la parada Prensé Prensaste ganarte Pero te prensó la parada Bien, me prensó la parada A ti te prensó mi puñalada Ves que mis guantes Tienen más vita que tú Deseo de hadas A pesar no hay macabras Ni maniobras Ni menos abacadabra Abacadabra Acá yo te pego con técnica Mira como acá Yo te meto La técnica La técnica Que tengo acá Y es lógica Y hace rato Una materia Mira, materia prima Pero yo soy puro Por eso mano Me inhalo y fumo Como cual puro Impuro Veo que tú Eres más que un cuervo Tratando de sacar las cuencas Que yo te digo En el cerro En el cerro Él es un impuro Pero acá hermano Yo pa' lo fumo puro Mira vengo acá Demostrando Tengo el talento Mira como acá Este niño Tiene suficiente Elemento Me dice niño Pero no sabe que es un puro Un tabaco Eso es humo Es más No distingo el humo Lo disipo Pero veo que te ahogas Y te estrangulo Estrangulo A este huevón Yo lo vinculo Porque sabes No tiene la vinculación A este huevón Parece a vincular Corre Pero se falla Y se nane nunca A tu cáncer De esta situación Si los extraterrestres Vinieran aquí En esta situación Y te secuestraran Huevón Dijeran La inteligencia del humano Está peor Última Pero si es que yo Entro en los extraterrestres Y quisieran O que elemento O que elemento Este es muy genial Mejor mi hermano Pásame tu grifas Que yo la quiero Probar la lengua ¡Tiempo! 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ya, Tolio Denle cuenta ¡Tres! ¡Tos! ¡Uno! ¡Pasa Fauno! ¡Pasa Fauno!